Secretario, ¿sí va a llamar a la lista? López, Maya, Alexander. Amin, Hernández, Jaime. Andrade, Fernando, Hernán, Francisco. Baena, López, Carlos, Alberto. Barreras, Montalegre, Roy, Leonardo. Benedetti, Villanero, Armando. Enrique, Maya, Eduardo. Enrique, Rosero, Manuel. Galán, Pachón, Juan Manuel. Gabriel, Gaviria, Dele, José, Julio. Jelena, Echeverría, Roberto. López, Hernández, Claudia. López, Maya, Alexander. Motó, Apelarte, Carlos, Fernando. Rangel, Juárez, Alfredo. Rodríguez, Rengifo, Rilbel. Serpa, Uribe, Horacio. Valencia, La Serna, Paloma. Otrino, Germán. Vega, Quiroz, Doris, Clemencia. Ay, Martín. Un, dos. Sí. Contestaron, no sé, pero hay siete en el recinto. ¿Ah? ¿Decisorio? Sí. Señor presidente, me permito informarle que en el llamado de la lista sea constituido por un decisorio. Muy buenos días para todos. Señor secretario, se abre la sesión. Señor secretario, sirve a acelerar el orden del día. Orden del día para la sesión del miércoles 25 de abril del año 2018. Primero, llamado a la lista y verificación del cuoros. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y votación de proyectos. Cuarto, anuncio de proyectos. Quinto, lo que propongan los honorables senadores de estos negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. Señor presidente. En consideración del orden del día leído, se abre la discusión. Un anuncio que va a cerrarse y queda cerrado. ¿Aprueba la comisión? Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. Sí, doctora Paloma. Tiene el uso de la palabra. Permiso para ir a la comisión séptima que sigue mi proyecto allá y está de segundo. Entonces, hoy sí creo que pueda terminar en debate. Permiso concedido, doctora Paloma. Siguiente punto del orden del día. Perdón. Perdón, perdón. Doctor Manuel Enríquez me ha pedido el uso de la palabra. Muchas gracias. Señor presidente, es que he presentado una proposición de citación para realizar un debate aquí en la comisión primera del Senado cuando su señoría tenga a bien asignarnos el día relacionado con la grave crisis y la problemática que atraviesa Tumaco. Yo creo que es importante que nosotros podamos aquí escuchar a los señores ministros y que ojalá le ruego a usted, señor presidente, en lo posible que entre más rápido se pueda adelantar ese debate mucho mejor. De tal manera que le quería pedir antes de iniciar la sesión que pudiéramos considerar esa proposición. Sí, va a salir a la proposición del doctor Manuel Enríquez. Sí, señor presidente. Proposición. Como de Nariñenso hoy nuevamente leo ante el gobierno nacional mi elérgica voz de protesta ante la difícil situación que viene afrontando la región pacífica nariñense y en especial el puerto de Tumaco. Como parte se puede catalogar el recrudecimiento de la violencia en Tumaco donde las circunstancias que se vienen presentando no pueden ser más aterradoras. Secuestros, asesinatos, terrorismo, narcotráfico están a la luz del día lo que revela la incapacidad del Estado para manejar el posconflicto en la perla del Pacífico a lo largo de la costa pacífica nariñense y la frontera con Ecuador. Hoy, en esta importante área del sur de Colombia no solo conversen grupos guerrilleros como el ELN, bandas criminales, carteles de narcotráfico, delincuencia común sino hasta un disidente del desmovilizado movimiento guerrillero FARC a quien llaman con el alias de Huacho. Vienen causando terror al punto de que hoy se puede ver afectadas las relaciones binacionales entre Colombia y Ecuador a causa de las acciones de barbarie emprendidas por este disidente que además del miedo que genera a sus habitantes hoy los Estados Unidos recomiendan no viajar a Nariño por los riesgos que puede representar para los turistas. Sin duda, Nariño se encuentra a merced de los violentos prueba de ello es el secuestro de cinco ciudadanos ecuatorianos de los cuales tres de ellos fueron vilmente asesinados además de una decena de asesinatos de líderes sociales, civiles y militares que conllevan a que hoy, en Tumaco, la tasa de homicidio sigue aumentando mientras en el país baja. Se está violando, volviendo a los campos minados que dejan trágicas muertes como lo ocurrido el pasado domingo en la vereda Casarviejas donde al activarse un campo minado, un subintendente resultó muerto y otro más se encuentra herido. No contentos con acribillar a los seres humanos se ensañan con la infraestructura energética y del petróleo al punto que en menos de un mes se han dinamitado dos torres eléctricas dejando sin luz por varios días a la población quizás, no menos grave, es la voladora del odiocto trasandino que hoy no sólo afecta el consumo de agua sino que además los desastres naturales que con ello conlleva. Todo lo anterior está circundado a una plaga que se ha venido arraigando en Nariño como son los cultivos ilícitos donde según la información oficial de las Naciones Unidas para el año 2017 Tumaco tenía 23.148 hectáreas de cultivos ilícitos lo que conlleva a que Tumaco sea el municipio con más cultivos ilícitos en Colombia. Hoy Nariño y en especial Tumaco no aguanta más la desidia del Estado y reclama acciones contundentes diferentes a las militares pues ante la falta de política pública que permita el resurgimiento de sectores estratégicos como el agropecuario y el turismo la violencia y el atraso social seguirán imperando y jamás podrán bajar las tasas de desempleo que hoy alcanza el 70%. Por lo expuesto y en aras de buscar soluciones efectivas ante la grave situación que atraviesa Tumaco la costa pacífica nariñense y la zona de frontera con el Ecuador solicito a la mesa directiva de la Comisión Primera solicito a la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado se sirva citar a debate de control político a fin de buscar soluciones a los señores ministros del Interior doctor Guillermo Rivera Flores ministro de Defensa doctor Carlos Villegas ministro consejero para el posconflicto doctor Rafael Pardo ministro de Agricultura doctor Juan Guillermo Zuluaga ministra de Trabajo doctora Griselda Recepo ministra de Comercio, Industria y Turismo doctora Margarolena Gutiérrez al director de la Agencia Nacional para la Constitución de Cultivos Ilícitos doctor Eduardo Díaz al director de escena doctor Rezulantanio Lizaraz invítese además al señor vicepresidente de la República General Oscar Naranjo Trujillo como quiera que tiene el conocimiento y viene siguiendo de cerca el problema de los cultivos ilícitos en el país así como también invítese al señor defensor del pueblo señor procurador general de la Nación señor gobernador de Nariño doctor Camilo Romero señor alcalde de Tumaco doctor Hernán Cortés directora cámara de comercio de Tumaco doctora Zayda Mosquera Paterson congresistas vigentes electos para el 2019-2020 este debate se ha transmitido en vivo y en directo por el canal institucional del Congreso presentado por Manuel Enrique Rosero y anexa un cuestionario un cuestionario de 10 preguntas para el señor ministro del interior un cuestionario de 16 preguntas para el señor ministro de defensa un cuestionario de 13 preguntas para el señor ministro de agricultura y un cuestionario de 8 preguntas para el señor alto consejero para el post conflicto que si su señoría lo considera necesario le damos lectura le dan 50 preguntas y ya está leida la proposición del senador Manuel Enrique en consideración la proposición leida con el cuestionario anexo que ha sido anunciado por el señor secretario esta proposición ha sido presentada por el doctor Manuel Enrique y el doctor Eduardo Enrique Eduardo Enrique Eduardo Enrique Sigue la discusión anuncio que va a cerrarse que va a cerrar la prueba de la comisión ha sido aprobada por unanimidad señor presidente siguiente punto del orden del día siguiente punto del orden del día es consideración y votación de proyectos en primer debate proyecto ¿es este dónde está? ¿está de eso? no venga señor presidente continuaríamos con el proyecto de ley 80 del 2017 le informamos a la comisión que es necesario aplazar el estudio de este proyecto como quiera que aún no terminan de ponerse de acuerdo en la comisión que fue designada para decidir este asunto una vez tengan suscrito el informe todos los miembros de la comisión y se radiquen las secretarías daremos estudio a este proyecto siguiente punto del orden del día el siguiente proyecto del orden del día es el proyecto de acto legislativo número 2 del 2018 por medio del cual se modifica la reforma de elección de auditor entre la Contraloría General de la República y del Procurador General de la Nación con el fin de separar a los órganos judiciales del ejercicio de funciones electorales proyecto presentado por el Consejo de Estado y ponencia del honorable senador Eduardo Enrique Elmaya quien se encuentra presente y concluye con la siguiente proposición con fundamento en las razones anteriores rindo ponencia negativa y en consecuencia propongo a la Comisión Primera Constitucional permanente del Senado archivar el proyecto de acto legislativo número 2 del 2018 por medio de la cual se modifica y reforma el acto legislativo la elección de auditor ante la Contraloría General de la República y el Procurador General de la Nación con el fin de separar a los órganos judiciales del ejercicio de funciones electorales esta ley de la proposición con que termina el informe señor Presidente En consideración de la proposición con que termina el informe de ponencia se abre la discusión tiene el uso de la palabra el señor ponente el doctor Eduardo Enrique Esmaya Muchas gracias señor Presidente señores senadores señoras señoras senadoras por gentil referencia del señor Presidente señor Vicepresidente de la Comisión Primera se me asignó la ponencia del acto legislativo número 12 de 2018 Senado por medio del cual se modifica la forma de elección del auditor ante la Contraloría General de la República y del Procurador General de la Nación con el fin de separar a los órganos judiciales del ejercicio de funciones electorales este proyecto de enmienda constitucional apreciados colegas es la iniciativa del Consejo de está sea la oportunidad para reconocer el loable propósito de esta autoridad contenciosa cuyo propósito se desprende del epígrafe que acabo de leer y la propuesta señor Presidente señores senadores va en dilgada a reformar los artículos 274 276 de la Constitución Política de Colombia la ponencia que traigo para su autorizada concepción que puedan tener sobre esto es de carácter negativo y solicito que se archive el proyecto salvo mejor concepto de los señores y señoras senadores ¿cuáles son los argumentos? los argumentos que traigo para que sean considerados por ustedes son los siguientes existe un doctor ser para usted que fue presidente de la constituyente del 91 una serie de atribuciones que se otorgaron a las cortes por ejemplo el fiscal general de la nación es elegido por la corte suprema de justicia de eterna que presentara el señor presidente de la república a su vez el señor auditor general de la república es elegido por el consejo de estado de una eterna que presenta la corte suprema de justicia el señor procurador general de la nación es elegido por el senado de la república de una eterna que presenta el señor presidente de la república la corte suprema de justicia y el consejo de estado el señor registrador nacional del estado civil es elegido por los señores presidentes de las altas cortes el consejo los señores magistrados o miembros del consejo superior de la judicatura son elegidos tres por el consejo de estado dos por la corte suprema de justicia uno por el uno por la corte constitucional quiero recordarles a los señores senadores que fue en esta comisión que se propuso acabar con el consejo superior de la judicatura pero la corte consideró que no se debía acabar con el consejo superior de la judicatura y legisló la corte haciendo una reforma constitucional prevista en el artículo doscientos cincuenta y cuatro del estatuto superior dijo la corte constitucional este artículo quedará así y le dio vida al consejo superior de la judicatura que el congreso había propuesto acabar si respetó la comisión nacional de disciplina judicial y sus miembros son elegidos de listas que presenta el consejo superior de la judicatura y el presidente y el presidente de la república como se podrán dar cuenta señor presidente señores senadores son muchas las funciones que tiene que tienen las actas cortes en materia electoral varias instituciones la academia por ejemplo entre otras los propios congresistas han solicitado terminar con las funciones electorales que tienen las altas cortes y a propósito el señor presidente del consejo de estado toma únicamente a la procuraduría y a la auditoría para que el señor auditor sea elegido por la cámara de representantes a través de una convocatoria pública en obedecimiento señor presidente y doctor Roy en obedecimiento a lo previsto en el acto legislativo número 2 de 2015 que se refiere al equilibrio de poderes y que el señor procurador se ha elegido por el senado como ahora quitando la competencia en la terna al señor presidente de la república al consejo de estado y a la corte y se ha elegido repito el procurador a través de una convocatoria pública por el senado de la república y además doctor Galán en el artículo 276 viene un parágrafo viene un parágrafo para elevar dos normas una que aparece en el código disciplinario ley 734 para que la corte se encargue de investigar disciplinariamente al procurador a sabiendas desde que esa norma ya existe en el código pero la elevan a normas de rango constitucional para que el procurador sea investigado disciplinariamente por la corte en única instancia en única instancia y a su vez que el consejo de estado como también está previsto en el código administrativo está previsto que el consejo de estado se pronunciará sobre los actos administrativos que tengan que ver con esos procesos de carácter disciplinario esas normas ya están están previstas en el código en el código disciplinario único disciplinario y están previstas en el código administrativo además cuando nosotros estamos aquí institucionalizando la doble instancia y el derecho de impugnación acá el consejo de estado propone que esos fallos sean de única instancia bien conocido el cuadro que les acabo de expresar en cuanto tiene que ver con las funciones electorales de las cortes hay un tema que es necesario evaluarlo hoy no existe doctor serpa ley que reglamente la convocatoria ese río lo vamos a tener a la vuelta de la esquina para elegir contralor general de la república dejamos que el contralor sea elegido a través de una convocatoria pública pero no tenemos la ley que reglamente la convocatoria y ustedes saben que el contralor se elige en el primer mes después de la posesión del señor contralor general de la república oigan bien señores senadores señor presidente es el propio consejo de estado que pide a gritos que se expida la ley para la elección de los funcionarios que tienen que ver con la elección de las corporaciones públicas y no hay ley entonces no podemos nosotros a mi juicio sabiendo que ya tenemos problemas con la elección del contralor ahora con la elección del procurador sin tener la norma que reglamente la convocatoria pública de otra parte señores senadores esta propuesta va en contravía de lo que se aprobara nada más ni nada menos el pacto que se aprobara lo que tiene que ver con el pacto nacional de los poderes públicos por la justicia este pacto fue suscrito en la ciudad de Pasto en el mes de septiembre del año dos mil diecisiete que a su letra dice con ocasión del encuentro de la jurisdicción constitucional dentro de ese pacto se enlistaron entre otros estos temas revisión de las facultades electorales de las altas cortes para que este tema haga parte de un proyecto que tiene que ver con la reforma integral de la administración de justicia entonces a mi juicio no es bueno que a sabiendas de esa serie T facultades que tienen las altas cortes se regile parcialmente en lo que tiene que ver con la elección del procurador y del auditor por último todos los candidatos presidenciales señor presidente y doctor galán han hecho conocer una serie de propuestas que si el pueblo de colombia elige a uno de ellos uno de los temas fundamentales de sus propuestas es el que tiene que ver con la reforma a la administración de justicia creo que este proyecto es un poco extemporáneo por la propuesta que se ha hecho de carácter parcial y esa es una entre otras razones que me asisten para solicitarles respetuosamente salvo mejor criterio repito de mis colegas estoy solicitando el archivo de este proyecto de enmienda constitucional de esa manera dejo expuestas las razones los argumentos señor presidente para que someta a consideración de la comisión primera constitucional esta propuesta de archivo sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencias se le recuerda a los miembros de la comisión que la proposición solicita aprobar el archivo del proyecto sigue la discusión anuncio que va a cerrarse queda cerrada secretario abre el registro honorables senadores pueden votar el archivo del proyecto de acto legislativo 12 del 2018 senado faltan tres senadores por votar senador el leyes es el amable de colaborarnos con su voto que se le recuerda en la próxima que se le recuerda se le recuerda a los miembros de la comisión que se le recuerda que se le recuerda la comisión se le recuerda Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se cierra la votación, secretario. Sirva se anunciar el resultado. Señor presidente, la proposición con que termina el informe, la cual propone que se archive esta iniciativa ha sido aprobada con el siguiente resultado. Por el sí 15, por el no 0. Siguiente proyecto, secretario. Y señor presidente, el siguiente proyecto es el proyecto de ley 40 del 2017, Senado. Por medio de la cual se establece la Jornada Nacional de Conciliación Extrajudicial y se dictan otras disposiciones. El ponente, honorable senador Carlos Fernando Motová Solarte, concluye con la siguiente proposición, con fundamento en las anteriores consideraciones de manera respetuosa, solicito a la Comisión Primera del Senado de la República, dar primer debate al proyecto de ley 40 del 2017, Senado por medio de la cual se establece la Jornada Nacional de Conciliación Extrajudicial y se dictan otras disposiciones conforme al proyecto original. Antes de poner en consideración la proposición, me ha pedido el uso de la palabra del doctor Carlos Fernando Motová. Para solicitarle de manera respetuosa a usted y a los integrantes de la Comisión Primera, se aplace el debate y discusión de este proyecto por solicitud del autor, doctor Luis Fernando Duque, que me menciona que quiere participar del mismo. Hoy no alcanza a serse presente en la Comisión Primera y me parece pertinente que como autor acompañe esta iniciativa. Gracias, Presidente. Se aplaza el estudio de este proyecto, secretario. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día es el proyecto de ley 20 del 2017 por medio de la cual se reforma el decreto 1421 del 93 en relación con la Fuerza Mundial de los Alcaldes Locales de Bogotá. Señor presidente, señor presidente, el doctor Roy Barrera, quien estaba aquí presente hace un momento, en este momento no está presente y es el ponente. Siguiente proyecto. Sí, señor presidente. El siguiente proyecto es el proyecto de ley 62 del 2017 por medio de la cual se conducen las sanciones por la insistencia de congresistas. El ponente honorable, donador José Odulio Gaviria, no está en el momento, señor presidente. Siguiente proyecto, secretario. Siguiente proyecto es el proyecto de ley número 30 del 2017 por medio de la cual se modifica el decreto de ley 868 del 2017. El ponente honorable, donador Jaime Amin Hernández, concluye con la siguiente proposición, con fundamento en la anterior consideración de manera respetuosa de los leitos de la Comisión Primera del Senado de la República, dar primer debate al proyecto de ley número 30 del 2017 por medio de la cual se modifica el decreto de ley 88 del 2017 conforme al texto original del proyecto. Consideración a proposición, con que termina el informe de ponencia, se abre la discusión, tiene el uso de la palabra el doctor Jaime Amin. Gracias, presidente. Yo quisiera pedirle a su señoría la venia para que este proyecto pudiera ser discutido cuando exista el quórum suficiente y decisorio en esta comisión. De suerte que con esa solicitud... No, todo el mundo está fuera. Con esa solicitud, presidente, yo dejo en criterio suyo la continuidad de la misma. Sería el último. Se acoge la sugerencia del doctor Ain Amin. Este proyecto lo discutiremos con los cuernos suficientes para el debate. Señor secretario, el doctor Hernán Francisco Andrade tiene un proyecto aquí que... pues en el que podemos avanzar. El doctor Hernán Andrade es el... 35. Sí, señor presidente. Es el proyecto de ley número 35 del 2017 Senado por la cual se modifica adicional a la ley que se crea la Comisión Legal del Congreso de la República para la Defensa y Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas y de ahí están otras disposiciones. El honorable senador Hernán Andrade ponente concluye con la siguiente proposición. Consideración a lo anteriormente dicho. Me permito proponer desde el primer debate el proyecto de ley número 35 del 2017 Senado por la cual se modifica adicional a la ley que interloyente y se crea la Comisión Legal del Congreso de la República para la Defensa y Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas y se dictan otras disposiciones de conformidad con el texto propuesto. Está leída la proposición con que termina el informe del señor presidente y el senador ponente honorable senador Hernán Andrade se encuentra presente. En consideración a la proposición leída con que termina el informe de ponencia se abre la discusión tiene la palabra el doctor Hernán Francisco Andrade. Gracias doctor Roswell. A usted señor presidente por la generosidad me le encargo al secretario eterno de esta comisión Guillermo León Giraldo y porque lo menciono porque me soporté en la experiencia acumulada entre los larguísimos años de experiencia del doctor Guillermo está recomendado hay que transmitirle a la hermana porque estos son temas de la mecánica la creación de la comisión ¿cuál es el sentido del proyecto? La carta del 91 reconoció en grado sumo Carlos la existencia y el derecho a la representación que tienen los pueblos indígenas de Colombia hubo indígenas en la convocatoria de la constituyente si la memoria no me no me falla claro que si los hubo y esa carta del 91 que fue una propuesta de paz política para los colombianos bueno juicio presidencia 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 por favor es que siempre creo esa carta del 91 creo también unos cupos especiales de representación para los indígenas de Colombia en la cámara de representantes en el senado de Colombia en algún momento de esa discusión creo si no estoy mal disminuimos un miembro de los indígenas en cámara si no me pero lo cierto es que la carta del 91 ha habido representación para los pueblos las etnias de Colombia yo no tengo la cifra si alguien la tiene acá me la puede precisar pero creo estar entre 2 millones y 3 millones de indígenas auténticos y reconocidos salvo una proliferación de indígenas monos y ojiverdes que siempre se pretenden inscribir en el ministerio del interior en virtud de ello un senador electo en esa circuncisión especial indígena Marco Abirama ha traído este proyecto insistente y persistentemente ha tenido más persistencia que Eduardo Enrique para sacar un acto legislativo el de Tumaco o cualquiera yo quiero rendir homenaje porque ha sido una tarea negada de Marcos Abirama él me encomendó el presidente me encomendó yo me le medio la ponencia por generosidad ha sido un trabajo han negado la vez pasada hubo aquí las inquietudes bienvenidas nuevamente las inquietudes el tema económico si se constituye la creación si claro genera unos costos se pone como antecedente en la ponencia la comisión legal que se creó de Roosevelt para la comisión para la mujer la comisión legal los afros entonces otros dirán bueno y por qué tal otro pueblo pueden haber diversas formas pero yo quiero honrar el derecho que tienen los indígenas a tener aquí una comisión legal de cuenta cómo se conformaría los tres que hoy tienen vínculo directo y tres delegados de Senado y tres de Cámara yo creo que el costo es mínimo mínimo qué puede costar si hay un costo el secretario de la comisión pero estos son personas que hacen parte aquí del del rodaje porque la justicia social y la búsqueda de la paz incluye el reconocimiento de esos derechos así que yo no quiero alargar más rendirle homenaje al doctor Guillermo león doctor Guillermo que usted que me ayudó a pulir este proyecto pues decirle que tengo ese soporte técnico leco la la voluntad de que esto pase si existe el cuoro lo dejamos discutido pero creo que en homenaje a un reconocimiento a todas las etnias de Colombia a los indígenas de este país le demos curso a la proposición que le da proposición favorable le presenta proposición favorable al proyecto presentado por el senador Marcos Avirama muchas gracias señor presidente sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia anuncio que va a cerrar se tiene el uso de la palabra la senadora Claudia López una pregunta para el ponente y para la secretaría de la comisión recuerdo yo que hace tal vez ya más de un año de pronto componencia de la doctora Vivian donde está ahora el doctor Vajena discutimos una comisión similar para las comunidades afro y quisiera que me recordaran si se aprobó aquí si le dimos trámite si ya es ley no me acuerdo porque es que venían ambas venían la afro e indígenas la afro ya es ley ok o sea que pasó por aquí y la aprobamos ok bueno muchas gracias quería tener claro ese antecedente para esta votación porque la argumentación es básicamente la misma diferencia de otros temas esas pues tienen un rango constitucional segundo de discriminación de esas poblaciones infinita y de su representación política y no es un tema exactamente asignado a otras comisiones pues quisiera por eso quería tener claro antecedente sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia anuncio que va a cerrarse que va a cerrar la votación la haremos en la próxima sesión en el primer punto del orden del día secretario sí señor presidente lamentablemente el cuero en decisorio se nos dañó y entonces para la próxima sesión de acuerdo a sus instrucciones quedaría primero el proyecto de ley 35 del 2017 ordenado por la fuerza de modificar la ley 5 del 91 se crea la comisión legal del congreso de la república para la defensa protección y promoción de los derechos de los pueblos indianos y se dictan otras disposiciones continuaremos con el proyecto de ley 40 del 2017 denado por medio de la cual se establece la jornada nacional de conciliación extrajudicial y se dictan otras disposiciones proyecto de ley 20 del 2017 denado por medio de la cual se reforma el decreto 1421 del 93 en relación con la remuneración de los alcaldes locales de Isla en Bogotá proyecto de ley número 62 del 2017 denado por medio de la cual se endurece en las naciones para la insistencia de congresistas y funcionarios proyecto de ley 30 del 2017 denado por medio de la cual se modifica el decreto de ley 888 del 2017 denado proyecto de ley 34 del 2017 denado por medio de la cual se fortalece el ejercicio funcional de las personalidades municipales proyecto de ley 119 del 2017 denado por la cual se dictan disposiciones para sometimiento a acogimiento a la justicia a miembros de organizadores criminales que contribuyan de manera efectiva a la consecución del actorio proyecto de ley 29 del 2017 denado por medio de la cual se deroga el decreto ley 898 del 2017 proyecto de ley número 38 del 2017 denado por la cual se establece los lineamientos para la formulación de la política social para proteger el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad proyecto de ley 25 del 2017 denado 52 del 2016 cámaras acumulado con el proyecto de ley 72 del 2016 cámaras por medio de la cual se establece el lineamiento especiales para la adquisición de predios por las entidades territoriales por prescripción adquisitiva y se dictan otras disposiciones y proyecto de ley 114 del 2017 denado por medio de la cual se modifica el artículo 446 de la ley 599 del 2000 señor presidente están leídos los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima edición se informa la comisión que la próxima semana el día martes es día de fiesta vamos a convocar la comisión para el miércoles y si se radican las ponencias de algunos de los proyectos que tienen mensaje de urgencia tendríamos que convocar el jueves el viernes hay una audiencia pública sobre qué proyecto sobre cultivos ilícitos en la secretaría ya está abierta la desde ayer está abierta la inscripción para los ciudadanos que quieran inscribirse deben llamar al 382-31-41 hablar con la secretaria que se llama Olga y dar el nombre número de cédula teléfono y radicar por correo electrónico la ponencia que van a plantear aquí en la comisión en el día les decía les decía entonces que si se radican en el transcurso de esta semana proyectos que pudiéramos anunciar el miércoles deberíamos convocar la comisión para el día jueves por favor para que queden informados se levanta la sesión se convoca para el próximo miércoles a las 10 de la mañana así se hará señor presidente la comisión y la comisión y la comisión y la comisión de la mañana